Gracias, gracias, presidenta. Ya hemos hablado varias veces en este Congreso, en la Comisión y también en el Pleno sobre migración y refugio, que evidentemente es hablar, como decía la ponente de Esquerra Republicana, de los derechos humanos de las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Desde que España empezó a ser un país receptor de inmigración en los años 90, las políticas públicas migratorias en este país han tenido un fuerte sesgo securicista y también criminalizador. Es cierto que se han producido algunos avances a nivel legislativo, pero aún estamos muy lejos de nuestro objetivo, que no debería ser otro que el de una sociedad inclusiva. Las políticas públicas migratorias deben estar orientadas a favorecer la equiparación de derechos para toda la ciudadanía, vengan de donde vengan. Desde Unidas Podemos, en Comú Pudem, defendemos que la regularización de las personas migrantes ha de ir acompañada de una serie de medidas con el objetivo de apuntalar los derechos que garanticen soluciones estables, más allá de las últimas que se están tomando con carácter extraordinario para dar respuesta a problemas puntuales. Hay que trabajar también para flexibilizar los criterios de concesión del arraigo social, reduciendo los tiempos exigidos, así como los criterios de oferta laboral conforme a la situación del país. Hay una medida que es esencial en estos momentos en la línea de lo que apunta la PNL, garantizar vías legales y seguras de acceso al territorio, haciendo especial hincapié en el actual contexto pandémico, además de explorar otras vías como la concesión de visados de búsqueda de empleo, los visados humanitarios y la flexibilización de requisitos para la reagrupación familiar, porque es también un derecho humano básico. Y en cuanto a las políticas de salvamento, es objetivamente insuficiente el actual modelo Frontex orientado al control y no al rescate, nuevamente el securicismo se antepone a la garantía de derechos humanos. En España tenemos el servicio de salvamento marítimo, cuyo trabajo, a pesar de algunas deficiencias logísticas, es excepcional y que sería una buena base para articular el modelo europeo. Y en cuanto a la frontera sur, tal y como decía la señora Dantas, es urgente también la eliminación de los elementos lesivos y el fin de las devoluciones en caliente, tanto terrestres como marítimas. Sin embargo, tal y como estamos viendo en Canarias, es vital que los territorios de frontera dejen de constituirse como cárceles. Ya hay varias sentencias judiciales que así lo establecen. No se puede impedir la circulación de personas fuera de estos territorios. Lo ha dicho también el pasado mes de febrero el defensor del pueblo, que como respuesta a una queja de varias ONG que trabajan por los derechos de las personas migrantes, ha pedido a la policía que informe sobre si se respeta el derecho de los inmigrantes a moverse por todo el territorio nacional. En definitiva, somos conscientes de que este debate, tal y como también apunta la PNL, no se puede hacer solamente desde el Estado español porque la política migratoria se dibuja en el marco europeo y tiene un impacto global. Es urgente, por lo tanto, que la Unión Europea debata de forma seria, de forma sensata, de forma garantista y también, sobre todo, solidaria, un sistema común de asilo y una política migratoria que anteponga los derechos humanos. En definitiva, las personas inmigrantes son personas con derechos que el Estado debe proteger y también debe trabajar para garantizar. Gracias.